de Bogotá. Visitamos la Avenida Jiménez del Centro de Bogotá. Los colores de la Navidad empezaron a decorar los postes y paredes. Las luces de la Navidad abrazan los árboles. Sobre la calle 26 con carrera séptima, cerca a uno de los más imponentes edificios de la ciudad, la Torre Colpatria, el cual también cambia su gama de iluminación para destellar rayos de luces que cambian el panorama del sector y lo convierten en un lugar para vivir la Navidad. Algunas parejas decidieron ya visitar los lugares iluminados, pues el tiempo es corto y los compromisos entre el 16 y el 24 de diciembre no dan tiempo para disfrutar la bella Bogotá con calma. Los recuerdos de una Bogotá iluminada quedarán para siempre en esta selfie, fotografía que viajará por la red a miles de kilómetros, llevándose consigo algo de esta ciudad que adelantó la iluminación para el disfrute de locales y turistas. A pie o en bicicleta, adultos, ancianos, mascotas, no ven la hora de vivir en familia el abrazo de la Navidad Bogotana, que con un poco de frío permite dar ese abrazo sonriente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.